El verano es la época del año en la que se producen mayores desplazamientos en coche. Por lo tanto, se convierte en un imprescindible extremar las precauciones y la puesta a punto de nuestro vehículo. Todo para evitar una tragedia en estas deseadas vacaciones. El verano aprieta y las altas temperaturas nos desgastan más que en otras épocas del año. Y esto no solamente ocurre en las personas, también en los automóviles. Hay que tener en cuenta una serie de elementos para que el coche quede a punto durante estos meses de mayor calor. Toda previsión es poca cuando se trata de nuestra seguridad. Pues hay que revisarle los niveles, las luces, los frenos, las holguras, la presión de los neumáticos. Mirar la rueda, la presión de las ruedas, el neumático a ver si está bien, el aire acondicionado. Normalmente le miro aceite y filtros, pastilla de freno y presión de ruedas. Revisar estos elementos no solamente impedirá que nuestro vehículo sufra en estos meses de más calor, sino que también evitará accidentes indeseados. Puede tener una avería grande del motor y una avería que a lo mejor puede costar unos 40 o 50 euros de una simple correa del alternador a una avería grande de reventar incluso una culata. Si no lo pones a punto, no puedes salir, te puedes encontrar cualquier cosa en la carretera. Tampoco podemos olvidarnos de nuestras mascotas. Es recomendable que vayan sujetas de manera adecuada y separadas en todo momento del conductor, teniendo en cuenta sus necesidades de temperatura y también de respiración. Según la legislación que hay, la deben de llevar sujetas o vienen metidas en un transportín, no pueden ir sueltas ni pueden ir en la parte delantera. Por último, no olvidarse nunca de tener la ITV en regla, los triángulos de emergencia y los chalecos reflectantes. Para los más previsores, una llave, lámparas o gafas de repuesto, linternas, chubasquero y un pequeño botiquín.